Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1012 20. Hola, 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 buenas tardes. Soy Leo Piccioli y estamos en el cuarto episodio del programa No puedo creer que me hagas escuchar la radio, con Daniela de Lucía acá al lado y un invitado increíble que son estos rolls de canela, que los tengo acá adelante, no sé si los están viendo, pero son fantásticos. Ah, no, vino, ah, oh, y una invitada increíble que es Panitrota, que está acá a mi derecha, a quien vamos a entrevistar, vamos a torturar y como premio al final de todo, vamos a sortear entre nosotros dos estos rolls de canela, ¿no? ¿Te parece, Dani? Sí, me parece, bienvenida, Pani, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, gracias, para mí es un placer estar acá con ustedes. Fantástico, bueno, voy a contarles un poquito quién es Pani, nos conocimos, ¿qué? Hace un par de años ya. Hace un par de años, sí. Ni siquiera sé, bueno, seguramente sí, por algún conocido en el medio. Pani, vos sos de acá de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires. Tu edad no la voy a decir, pero la sé. Cumplí ayer, aparte. ¿En serio? ¡Felicumple! ¡No sabíamos! Felices 25 años. 25, exactamente. Felicidades. Ayer fue bien, bien. Mirá qué lindo regalo tu programa. Ayer, 36, 36, chicos. Sí. Una baby. Acá Martín me puso 35. Ah, viste. ¿Se ve que lo hizo antes de ayer? Exacto. Mirá qué error de producción, es terrible. Estudiaste publicidad. Sí. Ahora vamos a hablar de eso en un ratito. Y organizabas eventos. Sí. Bien. Y en un momento cambiaste todo y ahora tenés, yo tengo este problema, ¿qué es Pani? Más allá de tu apodo. Yo tengo ese mismo problema, porque todavía no sé. O sea, son restaurants, son livings, son confiterías, son, iba a decir alguna palabra de viejo también, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Son bellies? ¿Cómo lo definís? Pani es Pani. Lo defino como Pani es Pani. Me gusta. Estás como ocupando un, creando un genérico, ¿no? Sí. Dame una Gillette, me voy a un Pani. Me voy a un Pani. ¿No? Sí, es que es así. Bien. O sea, para mí lo resumo en que es una experiencia. Y es eso, es un living, es como el living de tu casa, es un lugar para comer, es un lugar para pasar el rato. Pani es Pani. Y empezaste con un local en el, ¿en qué año? ¿2010? 2010. ¿Y ahora cuántos locales tenés? Estoy medio como que perdí la cuenta. Más o menos. En total son 10 locales. ¿Y tenés locales en lugares tan lejanos como en Asunción? ¿Abriste un local? En Asunción, en Lima, y estamos prontos a Miami. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Sí, cuatro meses. ¡Qué lindo! Sí, re. Bien, bien, bien. Sí, yo Asunción, Lima, no conozco, Miami, voy a tener que ir, ¿no? Sí. Vamos a ir a visitar Pani, Miami, definitivamente. Bien, fantástico. Y conozco varios de acá de Capital, conozco el de Rosario también. No son todos propios ahí, es una franquicia también. Sí. Tengo mix entre propios y franquicias. Lo que a mí me llamó la atención siempre de Pani es que uno entra a Pani y es un local, puedo decir que es un local barroco, no sé si es barroco, pero es un local con mucha decoración, con colores, con muebles todos como distintos, muy llamativo. ¿Eso lo decidiste vos? Sí. ¿Por qué? Porque Pani es Pani. Bien, veo que querés dejarnos un cassette y con esa frase la usamos. No, todos los locales son diferentes. Así como ves mezcla de sillones, de estilo de muebles en cada local, cada local los diseño yo con obviamente ayuda de arquitectos, mi equipo trabajo con una diseñadora in-house en la marca y como que le ponemos un título cuando nos dicen bueno, vamos a abrir un local en tal lugar. Le ponemos un título a ese local. Este local va a ser zoológico, ponele. Ok. Y nos vamos para el lado todo de decorar, al estilo. Son todos, cada uno tiene un tema. Un tema, exactamente. ¿Y la gente reconoce ese tema cuando entra? Sí. Dice, ah, mirá que es animálico que es este local. Sí, re. Ahora, la carta es la misma. La carta es la misma. A mí me contó un... Por país cambia un poco. Ok. O sea, es la misma en todos los países y hay cosas, claro, según los países... ¿De acuerdo a los gustos o a los productos? A los gustos, a los gustos... Pero tenés dulce de batata en todos los países. Sí. Bien. ¿Y es tu preferido el dulce de batata? Sin duda. ¿Cuántos postres tenés hechos con dulce de batata? Más o menos. Cuatro. Cuatro, que sí. Más o menos. Tortas, con muchos niveles. Sí. ¿Cuál es tu postre preferido? Una torta que se llama Mi Prefe. Esa no tiene dulce de batata, pero tiene ricota, limón, dulce de leche, garrapiñada. De nuez. Si alguien está escuchando esto en su oficina o está escuchando esto... Te estoy dando hambre. Claro. O está escuchando esto en el auto o está escuchando esto en la casa y tiene la heladera vacía o casualmente no tiene una torta para ir a comer, les pido mil disculpas. Nosotros no solamente tenemos los rolls de canela acá que estoy muriendo de ganas de probarlo, sino que también trajiste una torta, algo. Traje tortas. Una porción. Varias, varias porciones. Ah, Dios. Las famosas cajas de pan y increíbles. Sí, sí, sí. Ahora, yo necesito entender algo. Vos a tus 17, 18 años elegiste estudiar publicidad. Sí. ¿Estás contenta con esa elección? Sí, hoy sí. Contame cuándo no. Eso es lo que me... Cuando estudiaba, no, porque no sabía para qué estaba estudiando lo que estaba estudiando. Como que sabía que no lo iba a ejercer y como que sentía que estaba estudiando por inercia. Ay, me encanta. Y entonces en ese momento, no, hoy lo reagradezco y sé que me sirvió un montón. Déjame ir a... Sí. A ver, yo busco ahí la crisis, el drama. ¿Por qué estudiaste publicidad? Porque él no sabía qué carrera elegir. Está bien, pero el que no sabe hace abogacía. No es abogacía. No, ni loca abogacía. Yo no sabía qué estudiar y estudiar relaciones públicas, la típica. Empecé con relaciones públicas. Ay, qué casualidad. Obvio. Empecé con relaciones públicas y a los seis meses me cambié a policía. No sé si lo saben, creo que las dos estudiaron en la misma universidad. ¿En serio? UAD. 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 Entonces, no sabías qué hacer y la publicidad... O sea, te trajo publicidad porque tenía onda, ¿no? Porque era como divertido. Y empecé con públicas. O sea, lo primero que hice fue públicas, cuando no sabía qué hacer. Y duré seis meses en públicas. OK. Y sí, como que públicas me aburrió, me aburrió estudiar. Y publicidad lo veía más por el lado, tenía materias de creatividad, como que veía una carrera más dinámica y con más espacios libres, ponele, para usar, para dejar volar. Y eso, ¿qué te imaginabas? ¿Lo fue la carrera después? Sí. En lo que yo buscaba, sí. La UAD es espectacular. A mí me encantó estudiar en la UAD. Pero sí es mucho más académica que un terciario, ponele, de publicidad que solo se dedique a lo creativo. ¿Cuánto dura la carrera? Cuatro años. ¿Y por qué la terminaste? Si no querías. No, no, porque me enganché. O sea, me gustó estudiar, me gustaba estudiar, pero no sabía cómo... Cuando estudié decía, pues si yo no voy a ejercer esto, ¿entendés? Eso me pasa. Como que estoy estudiando, pero sé que no lo voy a hacer. Ahora, me dijiste que hoy sí estás contenta con lo que dijiste. Sí. Bueno, pero volvamos atrás en el tiempo a tus 17 años. Te encontrás con Pani. Les cuento, no sé si lo aclaré antes, Eliana, te dicen Pani desde chiquita. Sí. Bien. Te encontrás con Pani, de 17 años, y le vas a dar un consejo. ¿Qué consejo le das? Que haga lo que ella siente y quiere y que no escuche a nadie más que a ella. A nadie. Bien. Y eso me deja como picando una cosa tan, tan... El drama de vuelta. Escuchaste mucho a otra gente, entonces. Sí, 100%. Hacemos por una cosa, lo que tenemos muchos, de tratar de agradar, de dejar a todos, de hacer lo que se espera de nosotros. Y cuando sos chico es como que estás en pleno desarrollo de todo, ¿no? Desarrollo mental, todo es aprendizaje. Y aprendes de lo que tenés alrededor. Y es como, te dejás llevar por lo que dice uno, por lo que dice el otro. Y sí, sí. Escuchaba demasiado. ¿Y qué le dirías? A ver, hay alguien de 17, 18 años escuchándonos ahora. Sí. Que le está pasando exactamente eso. Y te acaba de escuchar. Pero ¿qué le dirías para reforzarlo? Para que pueda ser más feliz más rápido, ¿no? Que descubra realmente eso que le gusta, que se lo pregunte genuinamente y realmente qué es lo que le gusta. Y que sea, no sé, me gusta hacer pulseras. Y no sé, o sea, y uno dice, me gusta hacer, tengo canutillos y hago pulseritas. ¿A quién le voy a vender las pulseras? ¿Cómo le vas a hacer? No importa. Enfócate en eso que seguramente lo vas a hacer de 10 porque es lo que te gusta y lo vas a desarrollar. Y si te enfocás en eso, seguramente que lo vas a hacer rendir de la manera que tenés. O sea, como que todo el camino te sale de lo que tenés adentro, ¿entendés? Te vas llevando. Si respondés a lo que querés. ¿Te pasó eso con la cocina? Sí, 100%. ¿Vos cocinas desde chiquita? Sí. ¿Y disfrutás cocinar? Sí. ¿Y te gusta? Hoy ya no cocino tanto, lo tengo que decir. Ok, ok. Antes cocinabas. Bueno, ahora tenés un montón de gente que cocina como, entre comillas, a tus órdenes, ¿no? Sí. Con tus indicaciones. La carta la fuiste inventando vos. Sí, 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 siempre. De hecho, me habías contado una vez, ahí están los videos preferidos de tu marido. De mi marido, sí, le hice una vez en casa y quedaron en el menú. Así se va a desarrollar. El menú de pan y es un poco así. Hay que tener cuidado, ¿no? Se hace en casa y después va al local. Acá en LinkedIn hubo una pregunta puntual. No sé, debes haber pensado en esto. Hay gente con necesidades de alimenticias especiales. Sí. Celíaco, por ejemplo. Sí. ¿Tenés planeado o tenés una solución para que alguien celíaco pueda disfrutar de esa experiencia? Sí. Tengo soluciones que no son made in pan y, lamentablemente, porque no tengo una cocina... Independiente. Claro, independiente. Necesitaría una cocina independiente, lo cual a mí me encantaría tener un pan y celíaco, 100% celíaco. Lo que sí tengo son productos celíacos que los terciarizamos. Ok. O sea, compramos un producto y te lo damos envuelto todo. Independiente, pero en la cocina no podrías hacer, sería demasiado... No podría, no. No es práctico. Claro, hoy no tengo una cocina independiente que no tenga contaminación. ¿Y te pasa eso con otros grupos de gente que, o sea, tal vez alguien que necesita baja lactosa? O sea, tenés mucha... Sí. Hoy, por ejemplo, incorporé productos veganos. Tengo una oferta de productos veganos. Ok. Tengo lo que son bebidas, también tengo en la oferta leche de almendras, como una alternativa que no sea leche. Pero sí, intento como ir, intento estar atenta a la demanda de los clientes, a ver qué necesitan y adaptarme. El menú de Pani te dice, cada plato te dice apto para quién es. Si es que tienes... Hay gente alérgica a los frutos secos, te dice si tienes frutos secos. O sea, cada ítem te dice... Eso es algo que es interesante porque el otro día fui a ver un stand-up, no sé si fue en ese stand-up o en la tele, pero alguien que decía que antes no había... Es como que antes no había gente celíaca, no había gente con alergia al maní, no había gente con necesidades de no tener lactosa, de no comer lactosa. O sea, sí la había, pero no lo sabíamos. O sea, era algo que no... Debe ser un desafío muy grande para la gastronomía eso. O sea, yo veo muchos restaurantes, muchos bares que no tienen nada preparado. Y también tiene que ver con la capacidad de uno, de ir creciendo y adaptarse a los tiempos también modernos, que son un poco así, de que un día vamos por un lado, otro día vamos por el otro. A mí antes me decías, tenés que tener algo vegano. Y yo, no, 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 no. Y después me pasó a mí que... O sea, pero no decía, no, lo estoy diciendo no como una manera caprichosa y no era de caprichera. No, porque yo decía, es imposible que en pan y tenga algo vegano. ¿Cómo hacemos tortas sin huevos, entiendes? Bueno, y después me pasó a mí que fui mamá hace dos años y cuando tuve a Matilda le daba amamantar y Matilda era intolerante a la lactosa. Entonces yo hacía una dieta especial, hacía una dieta vegana. Y ahí tuve que... Y ahí entonces dije, tenemos que tener una propuesta vegana. Y ahí fuimos adaptando todo el menú. Interesante. Ahora vamos a temas de management un poquito. Vos estudiaste publicidad, pero de repente te encontrás liderando una cadena de restaurantes. Pero te gusta cocinar. Sí. Pero dejaste de cocinar. Sí. ¿Cómo te sentís, o sea, cómo te sentías cuando vos estabas más en el día a día, cuando estabas manejando los restaurantes? Es algo que pienso todos los días. Porque yo decía, mi sueño era tener un lugar chiquito donde yo pudiera atender y recibir a la gente como en mi casa. Y el camino me llevó de repente a pararme como la líder de la empresa. Y hoy Pani directamente, o sea, lo que es la empresa Pani, tenemos 160 empleados. Pero Pani, contando las franquicias y todo, le damos trabajo a alrededor de 350 personas. Y la cara también de la marca soy yo. Me fue llevando la marca y el camino de la marca a pararme como líder. Y es algo que lo voy desarrollando todos los días y voy aprendiéndolo todos los días, porque no lo leí en ningún lado eso. Claro, claro. A ver, ¿qué es la parte que más te desafía, que más te está costando de eso? ¿Qué es lo más challenging? Y lo que más me desafía es ceder. Ok. Sí, ceder. O sea, pero tenés conflictos como de este plato para vos se tiene que hacer de cierta manera y aparece el financiero y te dice, no, usemos descremada. Todos los días. Que cuesta menos. Es mi conflicto. Ok. No, no, aparte, conociéndote, te imagino el conflicto es, quiero esto de altísima calidad y viene otro y dice, pero nadie quiere pagarlo. Exactamente. Y entonces hagámoslo más chiquito y vos querés, y las porciones son así. Sí, sí, sí. Ahora, vos contrataste, tenés hace un tiempo a alguien, tenés como un manager profesional. Sí, sí, Pablo. Pablo, ¿y eso generó, te relajó o te puso más tensa? No, me puso más tensa. Tenemos una relación de que nos peleamos todos los días y después nos arreglamos todos los días. Bien. No, nos queremos un montón, pero sí, es así. Yo voy por un lado y él me baja. Yo vuelo y él viene y me baja. Se trata de eso. Hay algo que aprendí, bueno, en mi experiencia y viendo muchas otras situaciones, que en general en muchos emprendimientos hace falta un volador, alguien que en algunas situaciones es una especie de vendedor, alguien que vende, no necesariamente humo, algo que no existe, pero casi. Ilusiones. Claro, alguien que dice, vamos a hacer esto, está buenísimo. Sí. Y alguien que va atrás, que en general no lo conocemos, como nos pasa ahora. Es Pablo. Es menos conocido, pero es el que hace que todo suceda, ¿no? Sí. Como que terminan siendo un equipo en donde puertas adentro probablemente pasa esto del conflicto. Sí. Pero puertas afuera es un restaurante que al mismo tiempo tiene la calidad y tiene la rentabilidad, digamos, que cada uno busca. Sí. Está bueno, es interesante. Sí. Ahora, tengo otra pregunta molesta. Vinimos a torturarte. Sí, por favor. Hiciste un comentario, dijiste, yo tenía pensado hacer un lugarcito en donde recibir gente, algo como íntimo, ¿no? Dijiste la palabra íntimo, pero algo como íntimo, con tu estilo. Así lo describís también cuando te escribís un restaurante, que le ponés tu impronta. ¿Vos te imaginabas algo chiquito? Sí. Ok. Y hoy no recibís gente vos. O sea, sí recibís gente, pero no es que vienen tus amigos a comer con vos. Mirá, es muy loco porque así como dije al principio que le diría a la nena de 17 años, cuando yo tenía 17 y hasta cuando era más chica, esto de que tenía muy adentro, esto de que quería hacer un lugar para recibir gente, agasajar y ser yo la anfitriona, pero como que muy adentro yo tenía algo que decía, tengo que hacer una marca. Como que para mí era una marca, más allá del lugarcito. Ok. Como que sentía que tenía una idea de una marca mágica, que como, eso que para mí es Pani, que es una marca mágica, porque Pani es Pani y no es un restaurante, no es, es un montón de experiencias que rodean el encontrarse en un lugar a tomar un café. Déjame hacer un experimento. Chusmí un poco de vuelta el Instagram de Pani. Me llamaron la atención los comentarios, de hecho me pareció haber visto un comentario recién en LinkedIn parecido. ¿Qué le dirías a tus fans? Uy. O sea, primero, ¿qué dicen tus fans habitualmente? ¿Qué es lo que te gusta que digan, que es lo que escuchas habitualmente? Para mí, lo más lindo es que reconocen que Pani en Argentina fue, marcó un, como un algo. Como que realmente fuimos los primeros en plantear este tipo de lugares donde la comida no por qué tiene que ser, el plato no tiene por qué ser chiquitito, la porción de torta no tiene por qué ser chiquitita. El lugar no tiene por qué ser aburrido. Aburrido, claro. Para mí, Pani fue el primero en eso y después tuvimos muchas copias. Pero para mí, Pani fue el primero. Y eso los fans lo reconocen. Sí, re. ¿Qué les dirías a ellos? O sea, ¿te gusta que te aplaudan? ¿Te gusta que te...? Sí, obvio. Gracias. Es como, es mi sueño. Yo, antes de abrir el primer local, me imaginaba, me iba a dormir todos los días pensando quién va a ser la primera persona que entre a mi local. ¿Va a entrar alguien al local? ¿Entendés? Como que tenía esa ilusión. Y de repente hoy, tengo fans de la marca reales. Es increíble. ¿Tardaste ese primer local? Ahí me acuerdo también de cosas mías, ¿no? Pero ¿tardaste mucho entre que tomaste la decisión y abriste el local? O sea, entre o alquilar el lugar y abrir el lugar. Entre que alquil... Lo compré, ese local lo compré. Ah, estás loca, bien. Sí, estoy muy loca y aparte en esa calle, el primer local quedó en Nicaragua y Dorrego. Y en esa calle, en ese momento, hace hoy casi 10 años, no había nada. Había solo un local que se llamaba WIWI y después no había nada más. Y mi hermano, el día que lo compro, me llama a la noche y me dice, que vos estás loca, que por esta calle no pasa nadie, que estamos en pleno Palermo, Hollywood y acá a cuatro cuadras hay un montón de gente. Es ese WIWI, sí, la otra esquina ahora está la marca. Sigue, sí. Y en esa cuadra, hoy hay 10, 15 restaurantes. De Mallee, sí. Birkin, Starbucks, Williamsburg, hay como 10 restaurantes en la misma cuadra. Estamos buscando para comprar un departamento. Después nos ayudás a elegirlo, me parece que si con visión a largo plazo le pegás. Bien, bien, me gusta. Sí, soy para la inmobiliaria, te juro. Para mires raíces. Ah, tengo que hablar al micrófono. Sí, pero no entiendo las señas todavía, perdón. Empezamos de vuelta porque seguramente no se escuchó nada de lo que dije. Todo el tiempo es tu vida de ti. Perdón, perdón. Bueno, pero es una charla. Perdón. Volviendo, entonces. Abriste, compraste el local. Sí. ¿Cuánto tardaste entre la compra y... Un año. Entró ese tipo. Un año. O sea, esa persona, ¿no? ¿Quién fue el primer cliente, te acordás? ¿Tendrías que preguntas qué hago? Sí. Me acuerdo que entró una primer clienta. El primer día tuve 15 clientes. Y la primera fue una clienta que le regaló, tipo, que entró y le dije, tomá. Es mi primer día, toma todo. Tipo, más o menos no sé cómo cobrarte. Y después vino el papá de un amigo con un amigo, tipo, vinieron ellos dos a tomar un café. Después vino una mía mía con sus compañeros de trabajo. Y después vinieron dos personas más por la tarde. Tipo, 15 personas. Wow. Wow. Y hoy, ¿cuántos cubiertos servís en un día? Uy, me está matando eso. Más o menos. Bueno, porque está lleno todo el tiempo. Ay, no lo sé. Si quieres, manda un mensajito y te lo respondo después. No, pero aparte es lindo que no lo sepas. Sí. Porque cuando empezaste lo sabías. Sí. Cuando empezaste estabas arriba de todas las cosas todo el tiempo. Ahora fuiste formando gente. Tenés a Pablo, tenés otra gente que probablemente lo sabe. Sí. Lo siguen cada minuto. Tienen el minuto a minuto más o menos. Me imagino deben ser insoportables. Sí, sí, sí. Si lo tienen, hacen F5. Yo sí, F5. A ver la venta de F5. A ver si fue F5. Sí, sí. Como si fuera a cambiar algo por verlo o no verlo. ¿Querés preguntar algo, Dani, en el camino? Quería leerle a Pani acá un mensaje de una fan, porque hablando de las fans, Anabel dice, Pani, sos lo más de lo más. Te mereces todos los éxitos. Pero fíjate cómo en LinkedIn están en todos lados. Es increíble. Le tengo que dar más borillas yo a LinkedIn, porque saben que no le doy borillas. Yo tampoco, es re aburrido. Vos y yo sabemos que LinkedIn es la red social más aburrida del mundo. Aguante Instagram. Claro, en Instagram la tengo, pero... A full. LinkedIn no las usa, Anabel, gracias. Ese tipo de mensajes son los que recibo en Instagram. Claro. Y sí, me emocionan. Es como, hay gente que sin conocerte te conoce. Eso es increíble. Sí, sí, sí. Aparte, tu negocio... Eso, me dejo conocer a partir de mis negocios. Tu negocio habla mucho de vos. Exactamente. No estás haciendo algo frío, acético, que no dice nada. A ver, entrar a un Pani es conocer a Pani. O sea, cada detalle, cada cosa la refleja. Tiene una especie de magia y se nota todo elegido. Y los detalles. ¿Cómo estás en tantos detalles, Pani? ¿Cómo haces? Y no sabés lo loca que me pongo cuando veo que un detalle no está... No, 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 no. Dicen, el diablo está en los detalles. Y yo estoy ahí. Y vos sos el diablo. Se nota, ahí está. Bueno, en verdad no vamos a hacer un corte ahora. Lo que vamos a hacer es comer. No aguanto más, muchachos. Les pido disculpas a todos los LinkedIn-videntes, televidentes, radio oyentes, como se llame. Vamos, volvemos en dos minutos. Estamos en... No puedo creer que me hagas escuchar la radio, entrevistando a Pani Trota con Daniela de Lucía, Leo Piccioli. Nos pueden encontrar siempre en mi LinkedIn y a Dani en Instagram, arroba Daniela de Lucía. Nos vemos, nos escuchamos en minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Vení a Onfit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, eco-medios, mil dos veinte. Hola, hola, hola. Mientras Daniela muestra en LinkedIn, en la cámara, la porción increíble de rol de canela que estamos comiendo. Seguimos, estamos... Bueno, vos no estás comiendo. No, ya dije hoy... Tuviste tu cumpleaños ayer, sí, sí, ya lo decías recién. Estamos en No Puedo Crear Que Me Hagas Escuchar la Radio, o como Pani acaba de aclarar, No Puedo Crear Que Me Hagas Venir al Centro, con Daniela de Lucía, entrevistando a Pani Trota, hablando de ella como emprendedora, de su carrera, de su negocio. Y hay una pregunta acá que acaban de hacer, que a mí no me gusta mucho hacerla porque para mí, yo trato de que este programa no hable del día a día, pero a veces es como enriquecedor. Entonces me gustaría saber, bueno, para los que nos están escuchando en otros países, estamos en Argentina, Argentina es un país especial, ¿sí? Como especial, ¿no? Como Manolito, somos raros, somos distintos, con lo bueno y alguna cosita mala que puede tener eso, pero es especial. Quería saber cómo lidia tu negocio y vos como empresaria con lo que pasa en un país tan especial como Argentina. Y es difícil, estamos viviendo una situación difícil y este año fue particularmente difícil. tratamos de sobrevivir por lo que nos gusta hacer. La verdad, este año fue muy complicado para el negocio. Complicado, primero, porque muchas veces hay productos que no podemos vender porque ni siquiera los recibimos, porque los proveedores no saben qué precio ponerle. y entonces nosotros no podemos producir porque hay productos que no recibimos y si no vendemos, no tenemos completa nuestra carta y la gente se queja. A ver, ¿se cierra el circuito en donde la gente termina entendiendo que tal vez la carta no está completa porque no puede estar completa? Yo creo que hoy, 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 hoy yo creo que sí, pero recién hoy, que se nota que la situación está bien complicada. Ok. Pero muchas veces no. Y es entendible también porque yo soy cliente, quiero ir a un lugar, quiero que me vendan lo que... Más cuando, aparte, el desafío que tenés es que vos no tenés un lugar de comida barata al paso rápida. Y aparte, eso. Vos tenés una experiencia. Sí, exactamente. Eso también pasa, que tengo productos que yo amo, que los clientes de Pani aman, pero que yo los tengo que cobrar fortuna si los quiero vender. Entonces yo tuve que sacar un montón de tortas porque los precios se iban muy altos y por no poner un precio alto en la carta que impactara directamente a la percepción del cliente, decidimos sacarlos. Pero cuando los sacamos, obviamente, tenemos a los amantes de esos productos. Claro, tiene un precio sacarlos. Porque yo me incluyo, porque yo digo, yo soy la primera que dice, no, quiero todas las tortas. Y tenemos a los amantes de determinado producto que nos dicen, no, que quiero que vuelva, que quiero que vuelva. Pero si vuelve, va a ser muy caro. Entonces eso para mí es de las decisiones más difíciles que tengo que tomar. Y yo, como nosotros decimos que queremos darle todos los gustos a los clientes. Como que realmente sentimos que tenemos clientes caprichosos a los que queremos... Mimar. Mimar, totalmente. Nosotros disfrutamos de ese mimo. Entonces para nosotros decirles que no hay algo o que no lo tenemos más, es terrible. Ahora, estás en un país raro con estas cosas, pero me dijo un pajarito que estás como por abrir una tienda en Plaza Jose. En Plaza Jose, sí. Con un concepto nuevo, está buenísimo. Me contás un poquito, perdón, quiero saber. Sí, sí. Perdón. Plaza Jose es una plaza, una manzana entera, en frente a la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Medicina y Odontología, un hospital. A ver, yo estudié ahí y era una plaza horrible. O sea, me estudié cinco años en esa universidad y nunca crucé por el medio de la plaza. Siempre fui alrededor. Por algún motivo, y ahora pasé hace poquito y vi que estaban haciendo algo en dos niveles. Sí, están haciendo una super obra, van a abrir unos cines, no quiero mentir, no estoy segura si ya abrieron o no. Y va a ser un paseo muy lindo con varias propuestas gastronómicas chiquitas, con un patio compartido de mesas y todas propuestas para takeaway, para comida al paso. Ok, tipo bandejita. Bandejita, sí. Entonces, estás como reinventando el modelo. Sí, es party to go. Ok, perdés parte de la experiencia, perdés el control de la experiencia. Hacemos otra experiencia. Una experiencia para llevarse la experiencia, para vivirla en otro lado, no en el local. Exacto, pero no queremos que deje de ser experiencia. Entonces, a este Pani le pusimos Pani to go y obviamente reconstruimos una nueva experiencia con un packaging hermoso, va a haber ensaladas, tartas, sándwich, bueno, tortas más chiquitas, todas en packaging. ¿Qué era la sopa? ¿Qué era la sopa que era tan rica? Las sopas, nos encantaban las sopas, sí. En invierno hacemos sopas. Exacto, son tan ricas, somos fanáticos, sí. Bueno, entonces van a ser un Pani to go, perfecto. Y además de eso, hiciste otra locura el año pasado. ¿El food truck? Sí, los croquakes, ¿no? Sí, las croquakes. Que también era otra locura, digamos. Sí. ¿Cómo, a ver, qué filtro pones cuando se te ocurre una locura? Perdón que hable así como locura, ¿no? Sí. Pero es una locura. Sí. Se te ocurre una, quiero hacer un food truck de croquetas. Sí. ¿Sí? O sea, lo digo y te estás riendo, quiero que lo sepas. ¿Qué filtros pones como emprendedora, como empresaria, para tomar la decisión de convertir una locura en acción? Porque se te ven ocurrir mil locuras. Miles. No, el filtro es Pablo, claramente. Ok, tenés ahí como un... El gerente es gerente, sí. Como los dos hemisferios, un hemisferio creativo y un hemisferio ejecutor. Yo la locura la tiro. Bien. Después sí me dicen que sí, sí. Pero primero voy con la locura, sí. Porque uno se piensa que es una locura y por ahí después no es tan locura. Está bueno eso. Para nosotros sería una locura abrir en Miami y en pocos meses vamos a abrir en el Aventura Mall, que es uno de los shoppings más transitados, no solo en Miami, sino en Estados Unidos. Ahora, allá estás, te veo lo que ha pasado también en Paraguay y en Perú, ¿no? Pero allá estás compitiendo con una liga, o sea, son competidores totalmente distintos. Hay otro competidor que es Cheesecake Factory, ponele. Cheesecake Factory, sí. Que también está en el Aventura Mall. Sí, competidor directo va a ser. Sí, claro. Destruílos. Y estoy... Y yo estoy así, como, bueno, ¿por dónde ataco? Es que es una propuesta redistinta porque vas a seguir manteniendo el tema de la experiencia. Sí. De disfrutar. Una cosa que me llama la atención de la gastronomía es que más y más la gente va a un bar o un restaurante o un pani a pasar el rato, ¿no? Sí. A trabajar, a conversar, a estar, no necesariamente a consumir. Sí. Entonces, como que se empieza a hacer una intersección, un merge con los espacios de co-working que cobran por hora. Bueno, el concepto de Starbucks, de hecho, que está re bien definido, ellos se quisieron parar en el tercer lugar. Que para mí es espectacular. Ni la casa ni la oficina. Es el... Como que, viste, uno está en la casa, en la oficina y este es el tercer lugar. Y de alguna manera vos también estás como compitiendo por ese espacio. O sea, tal vez es más agradable o para quedarse más tiempo, para consumir más cosas. Tienes mucha más variedad, pero también es un tercer lugar. Sí. O sea, vos... La idea de pani es que te puedas quedar. Nunca me gustó el lugar que vas y están pendientes del recambio de la mesa. Para mí tiene que ser ese lugar que te sentís cómodo, como en el living de tu casa, y que te puedas quedar. En pani hay veces que veo yo en los locales, mismo que hay gente, hay profesores de inglés que están dando clases. O sea, que se reservan todo un día y dan clases. Sí, pasan cosas espectaculares en cada local. Ahora, no sé si es verdad, pero a mí me parece que todo el mundo tiene dos sueños. Publicar un libro y abrir un restaurante. No sé si les pasa... El abrir un restaurante también era... Es que, ¿sabes lo que pasa? A mí me pasa con los artículos. Yo escribía y me decían, deberías publicar un libro. Y yo ya había publicado uno en secreto. La verdad no lo publiqué en secreto, publiqué uno antes, que me fue tan mal que digo que es en secreto. Pero yo sabía que voy a publicar un libro y era difícil. Y de hecho, a mí me gusta cocinar y a veces, ah, deberías hacer un restaurante. Y es un despelote un restaurante. Es un despelote. ¿Qué le dirías... Deberías poner un restaurante como lago, ¿no? ¿Deberías poner un restaurante? Ah, qué difícil, porque por ahí digo, al primero le digo que no, pero por ahí es sí. Yo creo que debería poner un restaurante siempre y cuando tenga el plato, pero aparte ese plato lo revén. Como que si tiene un plato que le encanta y a partir de ese plato dice, yo por este plato voy a abrir un restaurante, que ese plato cuente una historia de todo. Y a partir de ese plato que abre ese restaurante, pero que el restaurante sea consistente en todo. Como que para mí el secreto de la gastronomía y del éxito o no de abrir un restaurante está en que todo lo que pasa dentro del restaurante hay que ser coherente con el producto que ofreces. Ok, ok. Que es algo que no pasa habitualmente. Y no siempre es location, location, location. Y no, bueno. Yo decidí a ir mi primer local en donde no había nada. En un no location. En un no location. Claro, está buenísimo. Ahora, entre los desafíos no culinarios de un restaurante. A mí siempre me asustaron con, te tenés que despertar a las 5 de la mañana para hacer las compras. El personal tiene demasiada rotación. No sé qué otras cosas. Tenés que pagar impuestos y con lo que odiamos pagar impuestos. Un montón de cosas que hacen que el restaurante sea... O sea, yo veo no solo en Buenos Aires, el negocio y los restaurantes. Es un negocio de mucha rotación. ¿Qué es lo más importante si alguien quiere abrir un restaurante que debería aprender más allá de crear una experiencia coherente y contundente? Mirá, el rubro es difícil. Yo creo que como todos los rubros en las actividades que uno hace, lucha día a día con cosas que no le gustan y cosas que sí. Ahora, cuando hay una pasión por lo que se hace y es realmente lo que tenés y lo que querés mostrar, lo que gana es eso. O sea, hoy obviamente mi empresa creció, se convirtió en una empresa, en una compañía. Y tengo un equipo en el cual me apoyo y me puedo dar gustos como hoy me voy a las cuatro y media de la oficina y puedo irme y llegar a mi casa para estar jugando con mi hija a las cinco de la tarde. Pero yo al principio laburaba 20 horas por día y tuve dos años así, un montón. Y lo que me ganaba era la pasión, pero yo esto no lo cambio por nada. Es eso, lo único que puede ganar a todos los bajones que tiene el rubro es la pasión y el defender eso que uno apuesta a que está buenísimo. Bien. Ahora, mirá, yo estoy tratando de buscar la pregunta que más incómoda te ponga. Perdón, que quiero completar algo más. Y esto de defender lo que para uno está buenísimo y lo que para uno, yo todavía no llegué a eso que me imagino para Pani. Entonces, como que sigo buscando esa zanahoria que me voy poniendo de, para mí Pani tiene para llegar a más. Qué es lo que te imaginas. Y para mí, yo quiero que Pani sea una marca reconocida a nivel mundial. Para mí tiene el potencial para hacerlo y a mí me encantaría llevar a Pani como marca argentina al mundo. Acá viene mi pregunta molesta. Cuando hiciste el comentario de que como que abriste un mercado, un negocio, una tendencia, ¿no? Sí. Con tu primera tienda. Me pareció notar que, no sé si hiciste el comentario, yo lo sentí, que otros te copiaron y que está mal copiar. Un montón. Ok. Mirá, tenés un micrófono, tenés miles de millones de personas escuchándote. Seguro que ahí están tus tres, cuatro competidores principales, que no los voy a nombrar, pero están. Sí. ¿Qué les dirías a tus competidores? Un consejo tal vez les podés dar. No, sí. Lo logré, lo logré, la dejé sin palabras. Dale, dale. Que para mí no hay que mirar al costado. Para mí siempre uno tiene que mirar adelante y lo que ve para, o sea, no, lo que más me molesta es la copia a mí, es eso. Como el que está mirando siempre lo que estás haciendo. Yo, por suerte, y nadie que trabaja conmigo, no estamos mirando lo que está haciendo el otro, estamos mirando lo que estamos haciendo nosotros. Pero si un competidor tuyo hace algo buenísimo, ¿no te gustaría copiarlo? Digo, pucha, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Claro, pero está buenísimo que te baja los gastos a la mitad o te aumenta la venta. Y sí, obvio, me encantaría, pero digo, no, se me tiene que ocurrir otra cosa y me parto las pestañas para ir por otra cosa. Sos autoexigente, ¿no? Muy recontra, sí, re. Y bueno, con esta pregunta me parece que le doy pie un poco a Dani para que te torture ella, ¿no? ¿Querés? Sí, sí, a ver, me encanta esto que Pani está en todos los detalles, se reconoce autoexigente y creo que se quiere diferenciar de la competencia y tiene una visión propia, que creo que eso es lo que le falta a la gente que copia o que mira para el costado para sacar alguna idea. Pani, si fueras un postre, ¿qué postre serías? Porque sé que te gustan los dulces, entonces te voy a decir, ¿qué postre serías? ¿Qué sé yo? Mira, se me vino, se me vino a la mente, lo primero que se me vino es un lemon pie, un poco por lo ácido, pero combinando el empalague. Y lo dulce, y eso rico, y que el lemon pie bien hecho es imbatible. Tiene el punto justo entre lo dulce, lo empalagoso y lo ácido. Bien. ¿Cuál es tu palabra preferida? Oh, no sé. Nunca me la puse a pensar. ¿Viste? Son esas preguntas que hago yo a los invitados. Esta es la parte de la tortura, señores. Me la tenías que pasar antes. ¿Viste? Ahora sí de una te digo torta. Me gusta. Está buenísimo que es a lo que te dedicas y es tu misión. Otra palabra que, a ver, yo la veo cuando entro a cada local es magia. Sí. O sea, quizás no es la que te salió primera, pero es la primera que me sale a mí cuando entro a un local de Pani. Sí. Magia, porque veo, me siento anti-unicornios, entre el sillón más cómodo del mundo, entre la torta más rica que comí. Digo, pará, esto es el cielo. Qué bueno, qué bueno. Pani, ¿libro preferido? Y ahora te puedo decir que es el mío. ¡Ay, qué lindo! Así lo entendemos un poco, se llama La vida es rica. Qué bueno. ¿De qué trata el libro, Pani? Contanos. Y cuenta un poco, no, no cuenta un poco, cuenta mi camino de emprendedora. Tu historia. Mi historia. Desde chiquita. Sí. Cómo nació Pani ahí. Es verdad que es un apodo que te puso tu hermano. Sí, me lo puso mi hermana cuando era muy, muy chiquita y lo odiaba al principio. Mirá, un visionario, creó una marca. Sí, sí. Pero después fue el mismo que me dijo cuando compré el primer local, que me dijo, que acá, que no pasa nadie, que qué sé yo. Cómo los demás opinan acerca de todas las decisiones que tomamos es increíble. Y me encantó cuando dijo esto Pani, no escuchemos tanto a los demás, ¿no? Porque terminamos teniendo las creencias que tienen los que tienen nuestros seres queridos. A ver, si te digo esta frase, decime, ¿verdadero o falso? Somos la media de las cinco personas que tenemos más cerca y con las que pasamos más tiempo. Somos el promedio de las cinco personas que tenemos más cerca y con las que pasamos más tiempo. ¿Viste? Verdad. Verdad. Y automáticamente empezaste a hacer la cuenta de quiénes son, quiénes son. Y a ver quién te suma y quién te reza, ¿no? Sí, total. Ay, es horrible. ¿Quién promedia para arriba y quién promedia para abajo? Sí. Bien, interesante. Bueno, Leo, te doy un poquito la palabra. Sí, aparte fue estratégico, ¿no? Porque no sé si notaron que me comí un cuartito de... Sí, fue súper oportuno. Ahí te vi de nuevo con ganas de hablar, largaste el gol de Canela y querés seguir. Agarra el micrófono de nuevo. Contame un poquito más. Con la palabra preferida me dejó... Es una bruja, parece buena, yo me hago el malo, pero ella te sonríe. Son preguntas para pensar en uno mismo, son para conocerse cada día un poco más. Linda pregunta. Es re coach, terrible. Es como que coach todo el tiempo. Es coach todo el tiempo. Todo el tiempo. Pobre Leo. A ver, tu marido debe decir, bueno, mi mujer es cocinera todo el tiempo. Mi marido es locutor y actor todo el tiempo. Qué divertido el show, ¿no? Todo el tiempo. Un día lo vamos a traer a tu marido, pero que no hable como él. No, que no salga voces. Que hable como todos los demás. Por favor. Todos los demás. Pero bueno, ya va a llegar. A ver, desde por lo menos mi punto de vista, abrir una tienda en Miami es como la cosa más loca que podrías hacer. Suena como absurdo, desafiante. Sí. Estás a punto de, ¿no? En unos meses dijiste que la vas a abrir. Sí. Espero que sean cuatro meses y no más. Dos preguntas. ¿Es verdad que vas a sortear un pasaje para todo un avión para oyentes del programa? Mamá. Qué presión. Me encanta. No lo puedo prometer. Y si le tengo que preguntar a Pablo. Le tenés que preguntar. Claro. Pani le encantaría. Sabemos que a Pani le encantaría. A todos. Nos subimos todos. Un avión con forma de unicornio y todo yendo a Miami. Pablo, es una re linda idea. De hecho, me quedo pensando, nunca, digamos, la comida de los aviones suele ser tan aburrida. Sí, ¿sabés lo que me gustaría? Que haya comida de los aviones Pani. Esto es obvio, me encantaría. Por lo menos en los aeropuertos para tener el Pani to go. Está en la cabeza. El plan de expansión. Ya está, ya está. Ya está soñado. Ya está planeado, soñado todo. Si está soñado, está casi hecho, chicos. Sí, sí, sí. Pablo dice que no. Pero bueno. Yo tengo un lado, Pablo, igual. Quiero que lo sepas. ¿Qué pasa? A ver, estás trabajando en este local de Miami. Es una cultura distinta. Aunque, de hecho, me recuerda cuando yo trabajé en Brasil, pensaba que como conocía bien, había ido muchas veces, la cultura era igual. Y cuando vas más seguido, te vas dando cuenta de que cada vez es más diferente. Totalmente. Entonces, Miami, sí, fuiste a Miami, Aventura Mall, me contás y me acuerdo que está chico. No, te aburrido. Y bueno, y que sí, bueno, hay muchos argentinos. No. A ver, ¿en qué estado está ese proyecto ahora? ¿Ya tenés el local elegido? ¿Estás definiendo? Ya está el local. Estamos... El proyecto ya lo tiene una constructora y estamos esperando a que se... aprueben todos los papeles. Los permisos. Claro, los permisos para empezar a construir, que será en un mes aproximadamente que empiece la obra. Acá me sale el lado Pablo. ¿Hiciste estudios de mercado y ese tipo de cosas para entender si tu propuesta puede funcionar en un mercado tan distinto? No hice un estudio de mercado. Algún tipo, sí. Pero sí, me hicieron en realidad a mí un estudio de mercado. Ok. De cuando la aventura empezó a mirar mi marca, vinieron acá y como que me estudiaron y... Ah, mirá, ellos ponen un filtro para cuidar su porfolio de... No es que yo digo, voy a la aventura mall y llamo y ya. No, vinieron, me castinearon. Ya es un reconocimiento estar en la aventura mall. Re, es re importante. Bueno, felicitaciones. Gracias. Qué interesante. Bueno, y la carta va a ser en general parecida con estas diferencias que... Va a ser muy parecida y va a tener, sin muchos platos... Pero vas a llevar el dulce de batata... Lo voy a llevar, obvio. A full, a full. Primero a Miami y después a otros lugares. Ah, no, decilo, dale, ahora decilo. No, bueno, no, pero el... Si te va bien en Miami, ¿cuál es el próximo paso? New York. ¡Ay, qué lindo! Los Ángeles. Nos interesa aceite. Vamos a destruir Magnolia Bakery. Y tantos otros... Y bueno, no queremos decir... Serendipity 3. No queremos decirlo, ¿no? Pero vamos a ir a plantar bandera, obvio. Claro. Magnolia Bakery, beware. Honey is coming. Is coming. Sí, están muertos de miedo en este momento. Están escuchando el programa. Están escuchando el programa, seguro. Y están... Acá en vivo. Acá, mirá, ahí en Acota, está en Lima. En Lima, sí. Sí, claro. Ya tenés clientes en Lima. Y alguno me mejoró. Cada vez te gusta más la cocina, Leo. Eso es espectacular. Lo que pasa, por ejemplo, en Lima. Sí. Que yo tengo un socio, ¿no? Y mi socio, que mi socio vive en Miami, y trabaja con gente de Lima, qué sé yo. Y le dice, bueno, no, porque estoy todo que viajar a Buenos Aires, porque tengo una reunión con Pani. Y dice, Pani, ¿el lugar de tortas de Lima? Como que nada que ver. Y hace un año que abrió ese local. Y es increíble como que ya se reconoce. Sí. Qué bueno. Y aparte, Lima hoy es como una capital gastronómica, por lo que tiene chapa, tiene relevancia estar en Lima, ¿no? Sí, es la capital gastronómica. Sí, se come muy bien en Lima. Bueno, ahí tenemos que ir, ¿no? Sí, claro que sí. Yo voy a inaugurar una... ¿Vos querés hacer alguna pregunta más a Pani? No, seguí. Estamos a tres minutos. Tengo una sección. Mirá, te voy a regalar 20 segundos. ¿Querés preguntarnos algo a nosotros? ¿O querés torturar? Mira, te das 19 segundos, 18, 17... La venganza. No, no. Sí, sí. ¿Qué consejo me darían ustedes a mí? El micrófono. A Leo, ¿qué consejo me haría a mí como profesional? Y a Dani en lo personal, en lo que es el desarrollo de liderazgo de una empresa. Bien, bueno, mi consejo es que sigas soñando, que sigas apostando a tu visión y que nada te limite y que puedas tener un Pablo con quien negociar y que te baje un poquito ahí a la realidad, pero que nunca negocies tus sueños y que sigas adelante y que te banco hasta el infinito. Eso. Genio. Me robaste todo el... Lo iba a decir mucho más feo, ¿no? Mi consejo es bastante parecido. Yo te diría... Ese sería el consejo de Pablo. Acá estamos escuchando... Ay, sí. Es re Pablo. Pani, entre nosotros es re Pablo. Yo, todo el tiempo. Chacho, va a haber Pablos acá que lo van a considerar un insulto, ¿no? No, Pablo es bueno. Pablo es buena persona. Yo lo que te diría es, describí esa imagen final de, como dijiste, dominar el mundo con Pani. De escribíla, dibujála, diseñála, tenéla ahí, porque te van a venir un montón de embates de Pablos y de otros actores y de la mala suerte y de miles de cosas que van a ir en contra de eso. Y durante bastante tiempo vas a tener que, nada, insistir. Y la otra cosa que te diría es, también preguntarte si realmente crees eso. Porque a veces perseguimos crecer cuando en verdad lo que queremos es ser felices. Y crecer no siempre nos da esa felicidad. A veces podemos ser felices con 500 locales, no necesitamos mil. No te digo, Pani, que estoy viviendo con un Pablo, esto es terrible. Pero sí, ser felices es crecer también. Yo ahí te rebanco, es crecer y es soñar. Así que vamos por más crecimiento y por más sueños. Buenísimo. Bueno, vamos a terminar con el programa. Gracias. Eliana, alias Pani. Gracias. Pani, como si alguien no lo escuchó antes, es la inventora, creadora de una cadena de Pani's. De restaurantes, delis. Sí, parecen restaurantes, pero son livings, donde se come bien y que hay en varias ciudades de Latinoamérica ya y dentro de poco Miami. Somos Daniela de Lucía, la que pueden encontrar en arroba Daniela de Lucía en Instagram y Leo Piccioli en LinkedIn. Muchas gracias. Gracias, Pani. Gracias totales. Besito. Gracias. Gracias. Gracias.